Gracias por continuar en nuestra sintonía. Siete de la mañana con 54 minutos, importante la campaña que se ha lanzado, que se ha dado a conocer en el transcurso de estas últimas horas. Esta campaña se ha lanzado para construir viviendas y específicamente estaremos conociendo cuántas son las familias que serán beneficiadas, aproximadamente cuántas viviendas se tiene previsto que se ha construido, cuándo serán entregados, la inversión que se está realizando, pues todos estos detalles los conoceremos a continuación. Para ello quiero presentar a Gonzalo Rodríguez, quien es el director de la Agencia Estatal de Viviendas, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, un gusto. Buenos días a usted, a la audiencia. Efectivamente, la Agencia Estatal de Viviendas ha lanzado la campaña Construyamos tu casa en tu lote. Consiste en la dotación de más de 11.000 viviendas a través de esta metodología de autoconstrucción asistida. Consiste en que la agencia va a dotar de materiales y asistencia técnica a aquella familia que ha hecho el esfuerzo de adquirir su terreno. Vamos a priorizar, especialmente a familias jóvenes, un premio a aquella pareja que tenga o no tenga hijo, pero que sí, al inicio de su relación ya han pensado en adquirir su lote, quiere decir que aspiran a una vivienda, ¿no? Quieren vivir bien y el Estado les va a auxiliar. Vamos a priorizar también a aquellas madres jefas de hogar o madres solas con hijos. Familias que tengan algún miembro con discapacidad son nuestra prioridad estos sectores. Pero no quiere decir que excluimos al resto, pero son nuestra prioridad. La agencia va a dotar de materiales, asistencia técnica, lo que vamos a requerir del beneficiario es su terreno, que esté al día. Además, la autoconstrucción implica que deben hacer el trabajo, calificado y no calificado. Aparte, el aporte que exige la agencia es la dotación de materiales de la zona, arena, ripio y piedra fundamentalmente. Es decir, con todos estos materiales que sean entregados, entonces ya uno puede empezar a construir su vivienda, ¿cierto? Sí, desde el 2017 tenemos una buena experiencia de autoconstrucción. Lo bueno es que la inversión que va a hacer la agencia, que está entre 60 mil a 70 mil bolivianos, es no reembolsable, es subsidio. No van a ir a un banco a tramitar un crédito y devolvernos. Ahora, ¿más o menos cuántas son las familias que hasta el momento ya han calificado para que se les entregue el material y de esta manera ya puedan empezar a construir sus viviendas? ¿Esto en todo el territorio nacional? Estamos en proceso de gestión de proyectos. La intención es beneficiar a 445 familias del Beni, 822 de Chuquisaca, 1805 de Cochabamba, 2530 de La Paz y El Alto, 1059 en Oruro, 693 en Pando, 1361 en Potosí, 2300 en Santa Cruz y en Tarija 825, sumando más de 11 mil familias. Estamos en plena etapa de socialización, de gestión de proyectos. En Cochabamba estamos muy avanzados. Bueno, la inversión también que vamos a hacer es de cerca de 700 millones. Entonces, es bastante la inversión. Como les dije, es entre 60 mil y 70 mil bolivianos por familia. ¿Esta campaña se viene realizando desde el 2017? Sí, la primera experiencia lo hemos hecho en el municipio de Puerto Villaruel, en Cochabamba, y ya el año pasado se ha expandido en diferentes ciudades. Es todo un éxito. El origen de esta metodología ha sido en el área rural, donde la gente tiene su terreno, obviamente, y además por la modalidad en que de su modo de vida, de cultivo, tienen tiempo para hacer la autoconstrucción. Hemos trasladado esto a la ciudad y ha tenido también éxito. La gente se da modos de trabajar sábado, domingo, en la noche, y además algunos llaman al familiar, se hacen ayudar, ¿no? Y otros contratan al bañil también. Claro, porque es una ayuda, es una gran ayuda entregar el material de construcción, porque muchas veces uno no cuenta con todos los recursos para la cantidad de materiales que se necesitan, y de esta manera es una ayuda. Y lo que se está buscando también es que cada una de estas familias ya cuente con una vivienda. Así es. Y esta vivienda no es cualquier vivienda, ¿no? Tenemos nosotros normas, requisitos, es antisísmica, sí o sí tiene que tener cimiento con concreto y fierro, y un encadenado, ¿no? Para que si hay alguna situación de temblor, puede soportar. Además, los materiales que ponemos tienen que estar certificados. Está en la página web, desde el precio del ladrillo, la calidad de la madera. O sea, entregamos una vivienda mínimamente que tenga 60 metros construidos o es nuestra vivienda intermedia. Pero si es una familia no muy numerosa, puede tener un solo dormitorio. En este caso, lo que en general estamos haciendo es dos dormitorios, baño, cocina, comedor mínimamente, ¿no? Y si la familia es muy numerosa, ya tendríamos que incorporar un tercer dormitorio, ¿no? Uno para la pareja, para las niñas y para los niños. Claro. Y en la página web dice que también se puede encontrar todos estos detalles, específicamente cuál es el material, cuál es la calidad, ¿no? Para que la población también conozca cómo es que se está trabajando. Y si es que usted tuviera alguna consulta sobre este tema, puede hacerlo a nuestro número en WhatsApp, el 720-50222, y estaremos resolviendo cada una de las dudas que usted tenga. ¿Cuál es la página web para que las personas también puedan ingresar? Y hasta el momento, ¿cuántas viviendas ya han logrado ser construidas con el material que se está dotando a las parejas o a la familia? Bueno, bajo esta modalidad de vivienda nueva por autoconstrucción, también lo que denominamos comunidades urbanas, vivienda nueva a crédito, ya hemos llegado a más de 60 mil, ¿no? Solo en lo que es vivienda nueva, porque la agencia también ha apoyado bastante a las familias que tienen su casa precaria, viven asombrados, en lo que es mejoramiento, ampliación, renovación. Hemos, en conjunto, ya hemos llegado a 151 mil familias. ¿Desde la gestión 2017? No, desde la gestión 2006. Ah, desde la gestión 2006. Desde el PBS y la agencia como tal, hemos llegado ya a más de 600 mil personas. Y este año, tomando en cuenta que apenas estamos iniciando este 2019, se está lanzando ya esta campaña, hay personas que están interesadas también en que puedan formar parte. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan entregar para que sean tomados en cuenta y se les pueda dotar de este material? ¿Y a cuántas familias se espera poder abarcar esta gestión? Bueno, primero que nada, tienen que acudir a la Agencia Estatal de Vivienda. Tenemos oficinas en todos los departamentos. Para ello, para llegar, pueden pedir la dirección al teléfono 810-2373. Es la línea gratuita, 810-2373. Pueden entrar a la página web www.aevivienda.gov.bo o en el Facebook, Agencia Estatal de Vivienda Bolivia. ¿Qué requisitos tienen que llevar? Son bien sencillos. Todo en fotocopia. Documento de identidad del padre, la madre y si tienen hijos. Fotocopia. Fotocopia del folio del terreno o de la... puede ser también la minuta de transferencia. La agencia, incluso si están pagando su terreno y tiene agua, tiene luz, si ha llegado a pagar el 70%, puede también acudir a la agencia. Si ha sido un buen pagador, podemos también beneficiarle. El resto es el croquis de donde viven actualmente para ir a hacerle la evaluación. Es decir, tendría que tener el 70% ya cubierto. Así es. Esta es la página web, la que estamos viendo en este momento. Así es. Sí, ahí es donde está toda la información para que también se pueda recabar mayores detalles. Correcto, y lo esperamos en todas las oficinas. Aprovechen, está habiendo bastante afluencia de gente. ¿Cómo es que nace esta iniciativa para poder lanzar esta campaña? Ayudar a todas aquellas familias a que cuenten con una vivienda. Bueno, en sí es un mandato constitucional. El artículo 19 de la Constitución establece que la vivienda es un derecho humano fundamental, no es cualquier derecho. Y el Estado tiene que atender esta necesidad. Entonces, es una obligación. La agencia tiene que hacer 115 mil intervenciones desde el 2016 hasta el 2020. Para este año tenemos que hacer 20 mil intervenciones. No es una novedad la autoconstrucción asistida, esta modalidad de intervención de la agencia. No es una novedad, pero la novedad es de que se lo va a hacer ya de manera masiva. Estamos hablando de casi 12 mil familias que se van a beneficiar de esta modalidad en el área urbana. Entonces, nosotros ya tenemos la experiencia y vemos de que hay bastante necesidad. Especialmente la población boliviana es joven. Y hemos visto de que la juventud está siendo su familia y es necesario que se independice. Por eso estamos apuntando a atender a los jóvenes inicialmente. Esa es la gran novedad de nuestra campaña. Es decir, una persona tal vez que no esté casada, una persona que sea soltera, ¿puede también contar con este beneficio? Tenemos prioridad. Personas jóvenes. En orden de prioridad, si vemos una madre que tiene sus tres hijos, cuatro hijos y es sola, es la jefa de hogar, no hay el progenitor que le ayude, ella es nuestra prioridad. Pero si hay una pareja joven, tenga o no tenga hijo y ha adquirido su terreno, también es nuestra prioridad porque está demostrando que sí le interesa tener una vivienda. No quiere seguir ahí en la que ha llegado a la casa comiendo de la olla grande. Esa es nuestra prioridad. Hemos dado ya a conocer la cifra aproximada de cuántas familias se espera poder beneficiar durante esta gestión, que se dota de material para que puedan construir la vivienda, pero también que se realice mejoramiento. Ahora, es importante tomar en cuenta y que usted también lo conozca en caso de que forme parte de esta campaña, ahora que se están registrando tantas lluvias y estos desastres naturales, han habido algunas viviendas en determinadas regiones que se han visto afectadas por las lluvias. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿También se pueden contactar con ustedes para que se trasladen, hagan una evaluación y de esta manera se pueda realizar la reconstrucción o mejorar la vivienda? Sí. La Agencia Estatal de Vivienda tiene seis programas de vivienda. Uno de ellos es el programa de atención por emergencia. También está el de atención extraordinaria para atender casos excepcionales. Por ejemplo, el otro día una familia que alquilaba su casa, alquilaba mejor dicho una casa, se incendió y perdió dos niños, se quemaron. Entonces ahí hemos hecho contacto con el alcalde de Guarnes, él va a poner el terreno, nosotros hacemos la casa. Entonces esa es atención extraordinaria. Tenemos vivienda nueva, comunidades urbanas, compra de inmuebles, son los programas que tenemos. En el caso de restitución de viviendas por emergencia, hemos atendido ya 3.170, hemos restituido 3.170 viviendas del 2012 al 2018. El año pasado hemos construido, concluidas ya las viviendas, 296 de las 558 que se cayeron el año pasado. Fueron más de 558 viviendas derribadas. Y el presidente ha instituido un lema que dice, casa caída, casa construida. ¿Cómo procedemos nosotros? Para empezar este año estamos previendo 70 millones de bolivianos. Si se da el suceso, la alcaldía primero tiene que declarar la emergencia. Es un requisito que nosotros pedimos de que haya una declaratoria de emergencia y el municipio tiene, o la gobernación, tiene que decirnos dónde vamos a emplazar las viviendas, dónde se va a construir. Tiene que haber un estudio de suelo para que no vuelva a pasar el desastre. Generalmente la gente quiere que se vuelva a construir en el lugar. En el mismo lugar. Sí, porque está arraigado ahí, pero no. Nosotros pedimos un lugar certificado por el municipio con estudio de suelo, de que no va a volver a pasar ese evento. Y la agencia corre con todo el gasto de la construcción. No se le pide contraparte al beneficiario. La concurrencia del municipio es el terreno. Y bueno, este año esperemos que no superemos la cifra del año pasado. Pero bueno, por lo que se ha visto es grande. ¿Tendrían algún reporte hasta el momento? Sí, nosotros nos basamos en el reporte del viceministerio de Defensa Civil, el BIDESI. Sí, hasta antes de ayer eran 59, el reporte decía 59 viviendas caídas, ¿no? Pero... ¿En diferentes departamentos? Sí, estamos hablando de cinco municipios. En diferentes departamentos, sí. Pero este reporte cada día se va actualizando. En esta etapa estamos haciendo la gestión de los proyectos, la gestión de los terrenos, contactándonos con los alcaldes y próximamente ingresamos ya a hacer la evaluación y la construcción. Ahora, esto, claro, se benefician a las familias para que puedan contar con una vivienda, pero también se generan fuentes de empleo. Ah, claro que sí. Ya nosotros hemos generado más de 288 mil fuentes de empleo, ¿no? En lo que va de la vida institucional de la agencia, hay empleos indirectos que se generan también. Claro, y eso también es importante conocer, que todo va de la mano, ¿no? Que es conjunto. Una última consulta, por favor. Estábamos informando a un inicio quiénes son, quiénes estarían en la lista de prioridad, ¿cierto? Nos preguntan también, a través de las redes sociales, por ejemplo, una persona que sea sola, ya sea mujer o varón, que no viva con sus padres, que no sea casado, que no tenga hijos, ¿también puede formar parte de esta campaña y contar con este beneficio? Bueno, nuestros criterios de prioridad no son excluyentes. Quiere decir que priorizamos a un sector, pero no quiere decir que excluimos a otro sector. Por ejemplo, el caso de una persona que, qué sé yo, ya tiene 23 años, 25 años, es independiente, tiene su trabajo, pero no ha hecho, no se ha casado, no le interesa tener pareja o no tiene todavía. No tiene hijos. Sí, pero, y vive todavía en la casa de sus padres, de repente, o vive alquilando, puede acceder. Solamente que no está en nuestra prioridad, ¿no? Pero si, digamos, para la paz y el alto, el número de intervención va a ser más de 2.500, y se presentan 3.000 familias, muchos nos mienten, ¿no? Dicen, no, es el único lote que tengo. Y entramos al CINAREC web, estamos enlazados con derechos reales, y ahí descubrimos que tienen 2, 3 lotes. Entonces, vamos descartando a algunos que son prioridad para nosotros, pero que, ya verificado, vemos que tienen la posibilidad de hacer su propia vivienda, y no es necesario que la agencia le ayude. Entonces, vamos descartando, y al final, esta persona sola puede entrar al programa de vivienda. Ya, pero que queda como al último, ¿no? Queda como al último, sí, pero es... No es que no puede... Está en la lista de espera. Exacto, no es que no puede contar con el beneficio, pero no es una prioridad. No es una prioridad. Muy importante también conocer, ¿hasta cuándo hay tiempo de que las familias, las parejas, puedan registrarse y formar parte de esta campaña? ¿Hay un tiempo determinado? ¿Hay un límite, tal vez, de familias, un cupo determinado? Sí, por cuestiones operativas, en marzo, a fines de marzo, vamos a hacer una evaluación y vamos a ir a hacer ajustes en nuestra programación, y si no se ha cumplido el cupo, vamos a cortar y vamos a ver otra metodología, ¿no? Pero en marzo es clave para nosotros porque tenemos que completar el ciclo, ¿no? No nos vamos a pasar todo el tiempo evaluando, haciendo el proyecto, sino que hay que ya también ejecutar. Pueden presentar hasta fines de marzo. En caso de que la expectativa sea muy grande, podemos de otra modalidad de intervención de la agencia pasar recursos para ampliar. Podemos llegar a más de los 11 mil, si fuese necesario, si es que hay gente interesada. En marzo va a ser la evaluación. Y ahí se va a estar detallando, ¿no? Así es. También conoceremos a finales de marzo cuántas son las familias, parejas, que estarán formando parte de esta campaña para construir viviendas, la cual ha sido denominada Construyamos tu casa en tu lote. Y así le damos tiempo, además, si hay alguna familia que terminó de pagar su lote y se descuidó, no fue a firmar la minuta, no lo ha inscrito en derechos reales. O sea, hay casos en que uno, ya pagué, tengo mi certificado de conclusión de la deuda y lo deja. Tienen este tiempo para ir a la empresa que le vendió y decirle, bueno, quiero mi minuta, ¿no? Y es un requisito. Entonces, o pagar los impuestos. Entonces, tienen ese tiempo. Pero ya vayan acudiendo. Tenemos bastante afluencia ya en las agencias departamentales. Entonces, nos ha sorprendido, la gente está esperanzada en ahora hacer su sueño en realidad, porque el hecho de tener lote, ir al banco a veces no le garantiza de que van a poder acceder al crédito. Y esto es no reembolsable, así que es realmente una oportunidad de ahorro. No, y además que nos brindan todas las facilidades y comodidades, además. Licenciado, le agradezco el tiempo. Ha sido un gusto que nos esté acompañando, conociendo estos detalles. Cuántas han sido las familias que se han visto beneficiadas hasta el momento, hasta la fecha, desde que se ha lanzado esta campaña ya en pasados años. Es importante conocer la inversión, cuántas familias espera poder ayudar durante esta gestión, este 2019. Una vez más, muchísimas gracias. Y que sea un éxito total y lo esperamos en una siguiente oportunidad. Las puertas de Avia y a la televisión siempre estarán abiertas. Gracias a ustedes. Así de un gusto. Hemos conversado junto al licenciado Gonzalo Rodríguez, el director de la Agencia Estatal de Viviendas, que nos ha acompañado en esta ocasión y nos ha informado, nos ha brindado los detalles para que usted lo pueda tomar en cuenta. En caso de que usted cuente con un lote, pueda formar parte de la campaña para construir viviendas. Gracias.